de la prensa, de los medios de comunicación del estado de Tlaxcala. Les agradecemos mucho su compañía. El día de hoy nos encontramos aquí, frente a las puertas del Palacio de Gobierno del Estado, acompañados de un grupo de ciudadanos y vecinos del municipio de Panotla, quienes integramos las mesas de trabajo con el Gobierno del Estado a través de la Procuraduría del Medio Ambiente Estatal y de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de Tlaxcala. Venimos a pronunciarnos y a hacer públicos los puntos del pliego petitorio que hemos desarrollado en la mesa de trabajo del pasado viernes que se realizó en las oficinas de la Procuraduría del Medio Ambiente de aquí del Estado de Tlaxcala. El principal punto que nosotros queremos introducirle al pueblo de Tlaxcala y al pueblo de Panotla, es que estamos siendo afectados ya de manera muy notoria, visible y evidente en nuestra salud. Es de dominio público que el relleno sanitario de Panotla, que el tiradero sanitario de Panotla, que se llama Tóncil, trae un incendio provocado desde hace más de medio año. Hemos sido testigos, los que vivimos en Panotla, de cómo de manera intensiva y extensiva se quema basura de manera deliberada. Y gobierno del Estado no ha actuado. Nosotros hemos defendido su fuente laboral y su fuente de ingresos porque sabemos que tienen necesidades que nos entregue la Secretaría de Gobierno o la gobernadora a través de sus secretarios y que tenemos un estudio específico que reúna las condiciones que establece la normatividad de Conagua, la 001, la 002, la 003, sobre la calidad del agua en los pozos del altiplano de Panotla. Sobre el tiradero al aire libre y las mediciones deberán ser por lo menos 15, tomando en cuenta los flujos dinámicos y permanentes de las corrientes del aire que generalmente afectan al altiplano de la población de Panotla y las zonas también de relieve en las poblaciones que habitan la parte alta del municipio como Temezoncla, Huirapa y Huesoyucan.